Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede Saber que desayuno para echarle al colegio Ya no aguantamos más, seis años echando currículos en todas las empresas No me puedo, ¿qué problema es la palabra que vosotros que digan, ¿eh? Mientras usted dé basura, hay familia que dé comida ¿Para qué dinero? Yo no puedo tener a mi hijo por causas económicas Estoy de culpa de hace un año y medio Estamos haciendo una asociación que se llama Parado del Movimiento Por eso reivindicamos aumento de las partidas presupuestarias Dedicadas al fomento del empleo público Que haya transparencia En la hecha de las políticas de empleo Una renta mínima garantizada En principio para toda persona Que no tenga un recurso para que tenga dignidad Una invitación a que viva con nosotros Una semana Que salga a buscar trabajo Y le diga que venga Que vaya sin chichar rociar Y lo ponga en la dicha del pelo Que venga al comedor Porque no tiene ni para comer Que su hijo le pregunte La banca es grabada Y no le pueda confechar Solo en una semana se daría cuenta De cómo venimos la gente en común Yo les invito a ustedes Cualquier día A tener una reunión Y que hablemos de este tema Con el tiempo no se sabe Este grupo considera Que si la Junta de Andalucía No responde por su incapacidad El Ayuntamiento de Málaga Tiene que hacer un esfuerzo Mayor que el que está haciendo Por su ciudadano y ciudadana Y por eso este grupo hizo Una enmienda al presupuesto Para una mayor inversión En materia de política activa A escuchar a la Junta de Andalucía A darle los fondos que nos deben Y eso sí Introducimos un punto De crear un portal de transparencia Dedicado de forma Más específica A la gestión de fondos Designados A la política de formación Y entretención Para algunos Esto será poquito Pero para otros Yo creo que es el comienzo De muchas soluciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!